Y la Fundación Ramiro García, la Embajada de Panamá en el país, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, realizaron un operativo de salud visual en el marco del programa Ver Bien para Aprender, donde se beneficiaron alrededor de mil estudiantes. El presidente de la fundación que lleva su nombre, creador y director del innovador proyecto Ver Bien para Aprender, Ramiro García destacó que la jornada de salud realizada en el Centro Educativo República de Panamá forma parte de un esfuerzo conjunto del gobierno dominicano y varias instituciones para solucionar los problemas visuales de todos los estudiantes del país.